La FERS de Golik es un programa internacional que busca fomentar el interés en la ciencia en general y la tecnología en particular, dentro de una temática que cambia todos los años, jóvenes o niños, niñas de entre 4 y 16 años. Surge inicialmente ya en el año 98 en Estados Unidos, en España arranca en el curso 2004-2005 y nosotros en la Universidad de Coruña lo hacemos desde el año 2014-2015. Tres elementos básicos, el juego del robot donde tienen que diseñar y programar un robot, tiene que también presentar un problema y proponer una solución que les tienen en cuenta una serie de valores. El descubrimiento, la innovación, el impacto de su solución propuesta, la colaboración entre ellos, la inclusión y la diversión. Aprendí sobre todo a tratar con mis compañeros, somos un equipo que trabajamos todos juntos, robótica sobre todo. Aprendí a saber trabajar más en equipo, a conocer más gente y adecuarte a cada forma de trabajo. Los propios alumnos son los que van tirando de nosotros para que participemos. Aprenden a ser personas íntegras, en ese sentido la FERS es una maravilla.